¡Suscríbete al canal! Al haber hecho las dos primeras misiones, chavales, después de que nos hayan raptado a casi toda la isla Adquirimos o utilizamos todos nuestros conocimientos que hemos adquirido en la academia La academia Para acabar con esta tragedia ¡Vamos a la misión 3! ¡Yes, yes! Perfecto, hostia, que me encanta mucho este videojuego por la música y el soundtrack y todo Yo creo que algún día lo utilizaré ¿Vamos? ¿Qué es lo que pasa? Gracias, gracias, ¿le ayudé? Ok, ¿qué me dices? ¡Vamos por allá! Ok, confío en ustedes, no creo que me vaya a traicionar Ya, ya me traicionó ¡Ah! ¿Pero quién es usted? ¡Es el hijo del Anel Anel! ¡Pero mírenlo! ¡Es igualito! ¡No creo! Solo que no es calvo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Ok, ok, perfecto, perfecto ¡Hostia! No, que hasta los murciélagos está haciendo daño Como si fuera el coronabichu El coronaeso Ok, ok, ok Vamos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de que no nos maten ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hostia! Toma, 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 usted también, usted también Recuperamos vida con el pollito que nos dio el... ¿Cómo se llama? El... ¡Esa cosa! No sé cómo se llama, se me fue el nombre Hay que tomar agua, chavales, porque si no se les olvidan las cosas ¡El prisionero! Ahí está, ahí está Eliminamos esto, eliminamos esto, eliminamos esto también Este también, este también Nos queda ese último y perfecto Estamos en unas ruinas antiguas Que no sé por qué estamos aquí Yo creo que en la isla había ruinas Había gente que vivía por aquí Y se murió No, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Yo quiero... No puedo salvar ese ¿A ese o sí lo puedo salvar? Ahí está, sí lo puedo salvar Vente, 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 vente para acá, vente para acá Por allá no, por allá no Bueno, dame algo, dame algo ¡Hostia! Claro que los... Que los murciélagos, que los murciélagos, que los murciélagos nos pueden matar Hay que tener cuidado Perfecto, vámonos Este... ¿Y eso por qué me tiras algo? ¿Por qué me tiras algo? ¿Por qué me... ¿Qué están tramando aquí? ¿Por qué hay... ¿Por qué toda la ciudad está... Está... Está agujerada? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganos, díganos Bien, vámonos a la derecha Tendremos que averiguarla por nosotros Nadie nos quiere decir Todos nos disparan Tenemos un drop shot No, cuidado, 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 cuidado Toma Toma Miren, miren que el... No Que me caí Dios ¿No puedo subir? No, no puedo subir, no puedo subir Tendremos que... ¡Hostia! Toma Perfecto Hay que... Viernos por aquí abajo Por aquí abajo no Tenemos que subir por aquí No, por aquí tampoco No puedo subir, Dios Todos... Todos aquí Hay que tener cuidado No ¿Es en serio que me maté? Al inicio de la misión y me maté Misión fallida Continuar, claro, claro, claro Que continuamos aquí Aquí nadie se raja ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo Aquí nadie se raja Ok, ok, ok Vámonos todos derechitos Y vámonos todos para arriba Que por arriba es el camino más rápido Solo que un poquito más peligroso Porque nos encontramos a todo tipo de... De personas Vamos Toma Este también Este también Vámonos Ni modo Se quedó Ay, sí, sí No, ya se fue Olvidando Entonces Vamos por aquí Hay que matar ese murciélago Porque nos está persiguiendo Y no es nada bonito Ok No podemos ir por el otro ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, señores! Toma Toma Vamos también No, 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 no Ahí está, perfecto Eliminamos a todos los murciélagos Meta el Slug 1 Y todos los demás Meta el Slug No hacen nada a los murciélagos A menos que tenga un enjambre Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Walter Tú puedes Vamos a una granada Y se muere Y se muere, perfecto ¿Cómo le hizo el tanque para pasar este pequeño precipicio? Un hechicero lo hizo Nunca lo sabremos Ok, perfecto A menos que los tanques puedan saltar Pero nunca lo he sabido Perfecto Nos dan munición No sé para qué Si no había ¿Cómo no te moriste? No, 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 no Casi me tira Casi me tira Hay que tener cuidado Toma Ahí está, perfecto Vamos Tú también Y se muere Ya nos quedamos sin granadas Hostia, que nos salvamos de eso Toma Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto Aquí hay que tener cuidado Cuidado, pollito, pollito Pollito, pollito, pollito Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Aquí hay que tener cuidado con todos estos Vamos, vamos, vamos Vamos aquí Hay que Nada más Hay que tratar de apuntarle a todos Perfecto Sí, sí, sí Ahí está Aquí también Aquí hay eso Hostia No Hay que tener cuidado Vamos, vamos, vamos Perfecto Ya no hay más Ya no hay más Hostia, aquí sí hay más ¿Hay más? ¿Hay más? Hostia Cuidado, cuidado, cuidado Señores Hostia, hostia, hostia Otra vez, otra vez Otra vez Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hostia Que no me dio Que no me dio ninguno A ver, ese nos hizo disparar Desde el agua Pero Ni lo intentó Y se ahogó Perfecto Vamos Lo estoy eliminado 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 Eso también Eso también Dejen de lanzar cohetes Ok Hostia Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Tanta peña Tanta peña Que sale Tanta peña Que sale Perfecto Sale más Hostia Que salieron los delites Salieron los delites No, 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 no Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Señores Aquí nos podemos mantener Esperar a que él suba Si es que quiere O suicidarse No, 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 no No, no, no Cuidado, cuidado, señores Tanta peña Que sale Podría haber Perfecto Eliminado Ya no hay más Ya no salen más Ok Ok No nos quitaba este Y no hizo nada Ok Llegamos con el jefe final Señores Entonces No sé Hay que tener cuidado Vamos, vamos, vamos Te puedes, Walter Te puedes Te puedes Te puedes No, que sí me dieron Que sí me dieron Qué asco Qué asco Que sí me dieron Hostia Vamos, vamos, vamos Dispararon Aquí nos mantenemos Aquí nos mantenemos Y no nos pasa nada ¡Oh! Cuidado, no, no Quítate, Walter Ok Aquí nos mantenemos Y no pasaría nada Ok Vamos, vamos, vamos Walter, Walter Te puedes Te puedes Vamos, vamos, Walter Vamos, Walter Vamos, vamos, vamos Te puedes Hostia Vamos Oh, no, 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 no Quítate, quítate, quítate No, ay, que sí me dio Yo estaba apuntando para abajo No Corre, corre Perfecto Y saltamos aquí Ah, no le doy Pensé que sí podía aprovechar el buh Pero no Hostia Ahí está, ahí está Ahí está Le damos, le damos, le damos Le damos Podemos cargarnos estos No otra vez Chavales, que no le doy Es esa última granada Que no le Misión fallida Es en serio Es en serio No podemos pasar de la Tercera misión sin morir No, no No, no No Sí Digo, no No Es que es Metal Slug Se me olvida que es Metal Slug Y aquí hay muchos problemas Vaya Eso explica muchas cosas Hostia Aquí Nos mantenemos acá Nos mantenemos acá Nos mantenemos a este lado No, nos mantenemos a este lado Toma Una granada No lanzan a este comer Otra granada Quiero lanzar otra granada Pero siento que no le va a dar A ver Vamos a dispararla ahora sí Con calmita Con calmita Con calmita Con calmita Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que mantenernos el movimiento Para que las balas No nos den Como hace un momento Me acaba de dar Perfecto 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 Vamos 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 Por acá Nos vamos a mantener De este lado Justo entonces Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hostia Hostia No, no, no No, cómo me dio eso No, que me morí Qué asco Y ya íbamos a punto de acabar Bien, perfecto Después de entender Cómo funciona El del El jefe Ya podemos Ir directo A A pelear A pelear Vamos, vamos, vamos Nos mantenemos de este lado Y lanzamos granaditas Vamos, vamos, vamos Tú puedes Otras dos granadas Y se las come Se las come Entregue con papatadas No sé qué dije Pero ustedes me entendieron Vamos Tú puedes, tú puedes Hostia Que me dio No me acordaba de eso Vamos, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado De que no nos De que no nos dañe Que no nos haga daño Aquí podemos mantenernos Aquí Hostia Aquí tenemos En este lado En este lateral Y cuando lanzan granadas Nos tenemos Hay que mantenernos de este lado Perfecto Entonces Ahí va Ahí va el de este Saltamos Y disparamos desde aquí Hostia No, no, no Ok Aquí saltamos Aquí saltamos Aquí nos mantenemos Aquí nos mantenemos Nos mantenemos Nos mantenemos En el margen Nos mantenemos En el margen Para que no nos hagan daño Ahí está Perfecto Está cargando su ultra poder H-recontra Cargado Full 4K Power No sé qué No sé cómo se llame Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hostia No, que falta uno Ya me iba a morir Ya me iba a morir Ok, ya son 3 Ya son 3 Ya son 3 Es que el El jefe ya está sufriendo Demasiado daño Hostia No, 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 no No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hostia Y el jefe ya está enojado El jefe ya está enojado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí hay que tener cuidado Aquí hay que tener cuidado Porque creo que estos son De los que te siguen ¿O tú no? Tú no, tú no Ah, sí, sí Son de los que te siguen No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo me salvé de eso? ¿Cómo me salvé de eso? No No, no tengo granadas Ya no tengo granadas Hay que terminar de utilizar el Rocket Launcher Hostia No Es que es fuego cruzado Fuego cruzado Ahí está 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 Eso, eso, eso Hay que dispararle Hay que dispararle a estos Hostia Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Corre, corre, corre Corre, corre Corre, Walter Corre, Walter ¿Todo qué medio Le estoy entendiendo esto? ¿O no le estoy entendiendo nada? Hostia Vamos, vamos, vamos Vamos, Walter Vamos Tú puedes Hay que Seguir disparándole Ok, perfecto Hemos eliminado al jefe Creo que es uno de los jefes Más problemáticos Eh, si no es que También uno de los más difíciles Si, no que No mucho que el 5 Pero Si por todos los movimientos Y porque las balas No las puedes No las puedes ver bien Ok Perfecto Hemos acabado Misión 3 Ok, vamos a la Misión 4 Misión 4 Hostia Qué bonito Qué bonito avión, eh No te digo Ok, perfecto Entramos Como si fuera B-31 Entonces aquí tenemos que Tener cuidado Perfecto Vamos GG GG Toma, tú puedes Tú puedes Hay que Aterrar el rocket launcher El shotgun, digo Rocket launcher ¿De dónde lo vi? ¿De dónde le vi el rocket launcher? Toma Ahí está Ahí está también usted ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguien más? Tené más Vamos a otro derecho Entonces aquí Nada más hay que tener cuidado Con Con toda la peña Que de repente sale por aquí Toma Ahí está Toma Ahí está otra vez Lo eliminamos Aquí Pum Y pum Para abajo vas ¿Qué más puedo hacer? No No te molas Y ya me morí A veces tengo una suerte Que ni yo me la creo Misión 5 Continuar Claro, claro, claro Que continuamos Claro que continuamos Ok, perfecto Vamos a otro derechito Aquí el El Conceme al soldadito Bueno Aquí el prisionero Nos va a entregar Nos va a entregar Armas Perfecto Un shotgun Un shotgun Que nos viene Perfecto A todos Hostia No Ahí está Lo matamos Lo matamos Toma usted también Entonces nos ahorramos El shotgun Para ahorita los aviones Toma Y toma Perfecto Ahorita el que viene De ese lateral Toma Y otro más Lo eliminamos Y aquí eliminamos este Porque si no nos va a matar Ostras Ahí está Perfecto Toma Hostia Hay que tener cuidado Con las balitas Toma Perfecto No sé qué me dio Algo me diste Toma Perfecto Vamos Una granadita Aquí las granadas Son tu mejor aliada Toma No te vayas No te vayas Me dio otra Otra carta No sé para qué sea Entonces este Hostia Que no puedo matar Ese Había dicho Que era injusto Uh Vamos Vamos Ahí está Hostia Que no me da No le doy Pero él sí me da Bueno Es que tiene un mortero ¿Qué estoy diciendo? Ok Ok Aquí podemos Hay que disparar a este Vamos 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 Hostia Vamos 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 Y vamos de más Ok GG GG Después de De una primera pausa Que tuve que hacer Casi me mata el El misilito GG 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 Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener Aquí hay una granada Y es más que suficiente Para eliminar ese débil tanque Ok Ok Vamos todo derecho Todo derecho por arriba Corre 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 Que no tenemos tiempo Que de hecho el video ya está Ya es demasiado largo Por las dos primeras mortes Que tuvimos No Vamos vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Corre 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 No Que le hacen daño al Metal Slug Tenemos que ir a todo gas A toda gas A toda leche A toda leche A como dicen los españoles Todo el mundo cree Todo el mundo cree que soy español Pero no lo soy ¿Por qué creen que soy español? Díganme en los comentarios ¿Será porque digo el hostia? Si dijera otra cosa ¿Creerían que soy de otro país? Es una excelente pregunta ¿Vamos? ¿Aquí nos matamos? Ah no nos matamos Toma Perfecto Perfecto Hostia Que el Metal Slug Por poquito Y lo eliminan Y lo eliminan Entonces Aquí Oh no Yo me voy Yo me voy Yo me pego de aquí Yo me pego de aquí Me piro vampiro Hostia Ahí está Perfecto Vámonos 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 Tienes toda la Tenemos Toda la ¿Cómo se dice? Tenemos toda la actitud Para ganar Hostia Que no Que si no me han eliminado Es de pura gracia del señor Toma Perfecto Ok Ok Vamos todo derecho Vamos todo derecho Todo derecho Todo derecho Todo derecho aquí Cuando se complican las cosas Vamos a empezar a lanzar Granaditas Granaditas a lo desgraciado A lo locochón Y Y poquito más Ya Bueno Olvídenlo No nos quedamos nosotros Y nuestra actitud Vamos Hostia Toma 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 Perfecto Hay que Tener cuidado Hostia Aquí Quiere saltar No Y si me acuerdo de ese Que en los directos también nos pasaba GG Perfecto Toma Perfecto Toma Toma Tener también Aquí Creo que aquí se detiene Ok Tenemos poca vida Tenemos que hacerlo Lo imposible por sobrevivir No ¿Es en serio? Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Mientras no se mueva Todo perfecto Y Mi pregunta es ¿Cómo subimos ahora? Ah Ya regresó la plataforma Ah Cuidado 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 Perfecto 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 Hay que tener cuidado aquí Vamos Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Perfecto Vamos Todo derecho Se muere Ahí está No puedo No puedo No puedo No Que me mata Que asco Ya lo habíamos logrado Ok Misión fallida Otra vez Ustedes no verán esto Pero es un corte rápido Vamos Vamos Ahí está Vamos Todo derecho Todo derecho Todo derecho Perfecto Matamos ese No No se murió No se murió Los dioses del desarrollador Que han salvado Soldadito Que no se murió Porque se le agarró Perfecto Vamos a nuestro derecho Vamos Hostia Que tenemos aquí Al final Que tenemos Al final Aquí No me acuerdo Como era Pero Se entiende ahorita Su patrón rápido Ok 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 Aquí nos mantenemos De este lado Vamos 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 Hostia Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado De que no nos No nos maten Vamos 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 Toma Me dio un rocket launch Rocket launch No Ni sé cómo se llama Ni siquiera dijo el nombre De tantas cosas que hay en el Hay en la pantalla Que El narrador dijo Qué arma era Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Walter Tú puedes Hostia Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con esto Nada más hay que seguir el El patrón Ok Aquí hay un patrón Hay que un patrón Claramente aquí hay un patrón Ven cómo se mueve todo Hostia Esa última Esa última bala Casi me Casi me deletea Perfecto Ahí está Está casi Casi muerto Casi muerto Casi muerto Toma Perfecto 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 Ahora las cosas van a ir Más rápidas Así que Hay que estar atentos Atentos Hostia Ven todo eso Hay que tener cuidado 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 Con eso No Hay que alejarnos Cuando ocurran Esas cosas Esa cosa nos quitó Demasiada vida Vamos 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 También como si hay un patrón Les digo que hay un patrón No 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 Bueno Fue mejor una bala Que un cañón de esos Un cañonazo Hostia 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 ¿Qué es esto? No No me acordaba cuál era Aquí Nada más hay que Tener cuidado Con todas estas balas Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Hay que hacer que quiera Que vamos para acá Pero vamos para allá Realmente No Corre Walter Corre Corre Hostia Perfecto Que el avión casi se mata Él solo Por tratar de matarnos Vamos Vamos Walter 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 Tú puedes Tú puedes Ahí está Perfecto GG Let's go Porque si el siguiente Era la habilidad De lanzar todas las Perfecto Mission 4 complete Yes Let's go Lo lo logramos Lo logramos Si es que los videos No tienen que durar Más de 20 minutos Tampoco es Encicle ¿Cómo se llama? Documental Ok perfecto Mission 4 complete Hemos Hemos obtenido Dos cartas No sé de que sean Realmente desconozco Y bien chavales Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Compartanlo con sus amigos Y nos veremos Hasta la próxima Chavales Es que este videojuego Es simplemente Fantástico Y bien Nos veremos Hasta la próxima Suscríbanse Denle like Compartanlo con sus amigos Ya lo dije Coman frutas y verduras Viva Cristo reino Tienen basura Cuiden el planeta Sean una mejor persona Para el planeta Y creanlo Ustedes chavales Ustedes son lo máximo Ustedes son lo mejor De este planeta Lo mejor de este mundo Y que nadie les diga Lo contrario Ahora si nos vemos Hasta la próxima Chau